En otro tema, abogados del programador informático John McAfee, quien fue detenido en Puerto Plata por entrar de manera irregular al país y con varias armas de fuego, aclararon que su cliente no tiene casos pendientes en el país y que partió anoche hacia Inglaterra. Rafael Lara preparó el reporte. John David McAfee salió del país junto a su esposa desde el aeropuerto internacional Las Américas. De acuerdo a sus abogados, las autoridades le devolvieron miles de dólares, incautados al momento de su apresamiento. Fue ayer cuando él salió del país y salió voluntariamente por, salió por el aeropuerto de Las Américas hacia Londres de Inglaterra, no hacia los Estados Unidos. Después de las autoridades dominicanas haber hecho la averiguación correspondiente y haber establecido que en Estados Unidos él no tiene ningún caso penal y que las autoridades judiciales de los Estados Unidos no tienen caso con él. El multimillonario fue arrestado en Puerto Plata, a bordo de su yate privado, con una pistola, una escopeta y un fusil de corto alcance. Con el tema de las armas, señoras, es un tema de orden técnico y es que, recuérdense, que ellos fueron detenidos mientras atracaban en Cofresí. Cofresí es un muelle turístico que está como a 7 u 8 kilómetros de la ciudad. La cantidad, por ejemplo, no tenemos, no hay número de armas, como el licenciado Cándido Simón le explicó, todas las navegaciones tienen armas para proteger. Usted busca cualquier matrícula de cualquier embarcación. Además, mire una cosa. ¿Usted la vieron, por ejemplo, que estaban? Sí, claro que sí. Hasta la mañana de este viernes, los tripulantes de la embarcación aún se encontraban detenidos. Rafael Lara, CDN. Tres venez. ¡Gracias por ver el video!